Hola a todos otra vez aquí estamos con otro ejemplo sencillo del arduino lo que se llama un pov por sus siglas en inglés que es persistencia de visión en español this is about the eye still things the an image can be there for about a quarter of a second while it isn't entonces basa más o menos en que el ojo piensa que hay una imagen aún cuando no hay por un cuarto de segundo algo así aproximadamente entonces si vemos muy rápido estas luces podemos tener la sensación de que están escribiendo algo if we move really fast this slide it's like we can think they are writing something but let's try it without lights someone apruebalos sin luces as you can see it's time to write some letters it should say e equals mc square cuando ya estamos empezando a escribir algunas letras debería decir e igual a mc cuadrado y y y y y y y Gracias.